Ahora hay que marcarme, va a hacer la pregunta. Ok. A ver, si no, Pedro, pide que te va a hacer la pregunta. Ah, perfecto. A ver, eh... Sí. Pedro, para que haga una pregunta con el escáner, por favor. Que ahorita es el momento de la gente de Radio Capital lo esté escuchando. Uh-huh. A ver. Si hay alguna entidad presente, puede comunicarse, mía. Pedro. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Te encuentras en este plano? ¿Te encuentras en este plano? ¿En qué plano estás? ¿En dónde estás? Aló. Aló, sí, José. Sí, era una muestra, ¿no? De cómo funciona este artefacto, está escaneando señales y ya más detalladamente hay que revisarlo en un software. Claro, lo que pasa es que, para que entiendan nuestros amigos, este aparato funciona haciendo un barrido de todas las radios AM, FM, onda corta, todo. Y la teoría es de que una vez que se analiza esto, cuando una persona hace la pregunta, entre emisora y emisora, o entre señal de radio, entre frecuencia y frecuencia, empieza a escucharse respuestas, ¿no es cierto? ¿Eso es cierto? Así es. Ahora, 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 yo lo que entiendo es esto, mira, Pedro, Carmen, en ese lugar en que están ustedes, en estos momentos, se empezó a sentir mal. Tú, con tu aparato que se sonaba, pa, 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 se ha empezado a, tú has sentado una fuente de energía electromagnética que está en ese momento en su lugar. ¿Podría decirse, Pedro, que en estos momentos está al lado de ustedes un fantasma? Bueno, al menos, lo que podría asegurarte es que el lugar está cargado inusualmente, ¿no? No sé, no sé, evidente como para detectar si es que hay una entidad específica, pero sí, el lugar está cargado de una energía, ¿no? Ajá, perfecto. Es un lugar muy angosto, parvulario también. Ah, es parvulario. Es un parvulario también, y está en un rincón del cementerio, está en la parte, la parte de atrás. ¿Están totalmente oscuras o están con linternas? Estamos con linternas, ¿no? Pero en el momento de la transmisión que hicimos, de ejemplo, estábamos con la luz apagada. Ok. Y bueno, son corredores muy estrechos, ¿no? Parece lo más estrecho de este cementerio. ¿Cuántas personas están en estos momentos ahí, digamos, Pedro? Bueno, en este momento deben haber unas ocho personas. Ocho personas, perfecto. Bueno, me gustaría conversar brevemente con Carmen, a ver, porque ella como vidente, como sensitiva, que nos pueda dar algunas, digamos, impresiones con lo que estás sintiendo. ¿Carmen? Correcto. Ok. ¿Dónde tenemos impresiones con lo que estás sintiendo? ¿Carmen? Correcto. Ok. Bueno, es extraño lo que está... Hola. Hola, Carmen, ¿sí qué tal? Carmen, yo lo que le decía la pregunta a Pedro es esta, o sea, siguiendo un momento, tú estás sintiendo una presencia, tú que eres vidente, y a la vez... Simplemente yo, Antoni, las personas que son más sensibles, estás sintiéndola, y nos hemos retirado un poquito del lugar, porque el aparato, el sensor, está marcando hasta cinco. ¿Cuál es? ¿De uno a cuánto es? De uno a cuánto es, hasta diez. Está marcando cinco, o sea, está marcando alto, entonces nos hemos retirado un poco, ¿no? Para que esa energía no se corte, porque si hay mucha gente existe la posibilidad de que eso se corte, no pase nada. Te hago la misma pregunta que le hice a Pedro, el hecho de que tú en este momento y las demás personas que están ahí sientan algo, una presencia. Y el hecho de que el aparato que tiene, que es un aparato de computación de energía electromagnética, esté marcando también una presencia, ¿significa que en este momento, en este momento, ustedes están acompañados por entidades invisibles? De esa forma, sí. Sería algo colectivo, si fuera que los aparatos no marcaran absolutamente nada. Claro, que podría ser que psicosis colectiva, la gente se psicosea en grupo, su gestión, alcanzarse por la hora, todo lo que hemos hecho. No, pero el aparato está marcando algo. El aparato no se sugestiona, el aparato es algo físico. Y ninguna cámara fotográfica hasta ahora, casi todas se han dañado, o sea, no toman la foto, las videos, ya no tenemos video. ¿No tienen video? No, se han chupado todas las baterías de varios, de varios muchachos. O sea, varios artefactos han fallado. Ok, y tú digamos, podrías, es muy difícil, muy atrevida la pregunta, pero de repente tú como sensitiva podrías saber si es un hombre o una mujer, si es un niño, un viejo, no sé. Sí, donde yo me sentí mal eran varias entidades muy negativas, era algo muy feo. Acá no, acá se siente algo fuerte, pero no negativo. Niños. Porque tú puedes sentir algo muy fuerte, pero no te transmite esa sensación tan, tan, tan molesta, no. Claro. La sensación de acá es depresión porque hay una, efectivamente hay una presencia muy fuerte, o varias presencias fuertes, pero no es maligna, no es negativa. No es negativa. Ok, bueno, Carmen, muchas gracias por tu participación, por tu intervención en este programa que, bueno, la verdad, quedará para el recuerdo, pero que no queda ahí, ¿no es cierto? Porque creo que el primer fin de semana... Y no será la última experiencia. Claro que sí. Sí, claro. ¿Quiere preguntarte eso, Carmen? Este me quedó en el quintero. Prevítero, el prevítero maestro, hemos estado en la catacumba de San Francisco, hemos estado en la sala de torturas de la Santa Inquisición, hasta donde recuerdo hemos estado en la cámara de la reina, del Real Felipe, que se inventé en el sauce. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál me quedo? O cada uno tiene una experiencia diferente. Con el prevítero maestro. ¿Ahora? Sí, esto ha sido una experiencia bastante buena. ¿Más que en el sauce? La del sauce fue por unos momentos, ha sido constante. Ya, ok. En cada área se siente algo distinto. Y cada vez, cada experiencia diferente, ¿no? Esa es una cosa... Sí, excelente. Te invito, Antoni, para que vengamos a hacer una experiencia. Claro que sí. Bueno, y además, el próximo fin de semana vamos a estar con toda la información, con todos los resultados, ya vamos a analizar si es que en el escáner se ha detectado algo, y lo vamos a decirlo, pues, acá en nuestro programa. Me gustaría, muchas gracias, Carmencita, por esta participación, y me gustaría de repente escuchar algún comentario o una percepción de alguna de las personas que han estado en este taller y que han participado como primera experiencia paranormal en el cementerio, ¿no? Sí, te comunico a uno de los compañeros. Gracias, Antoni, por todo. De alguna manera. Aló, sí, ¿no? Hola, Antoni. Hola, ¿qué tal?